qué pasa gente nuevamente acá volviendo a las pistas del youtube sí señores en esta ocasión vamos a actualizar un poquito los vídeos que hemos hecho hace algún tiempo atrás cómo activar un juego en este para obviamente el vídeo que yo tenía anteriormente era bastante bastante antiguo así que vamos a realizar los días estamos a 26 de octubre del 2019 y este nada actualizado bastante su plataforma ha cambiado varias visualizaciones de juegos compras más que todo todo lo que es la interfaz de steam ha cambiado bastante como pueden ver así que bueno en realidad para activar el juego no ha cambiado mucho de todas formas así que bueno lo primero que tenemos que hacer obviamente es bloquearnos en nuestra cuenta de steam una vez que estamos bloqueados con inicio de sesión y todo les recomiendo también que ocupen en steamware para que cuiden sus cuentas y no sean hackeados steamware es una aplicación que se descarga el celular de steam donde les da un código aleatorio cada vez que se bloquean ustedes ingresan a este código aleatorio y pueden acceder a su cuenta de steam bueno entonces ahora vamos a lo que pinchamos producto en la parte superior izquierda donde pueden ver activar un producto en steam y le damos a siguiente acepto los términos de condiciones y aquí está la clave donde tenemos que ingresar la reguna que las claves son estos tres tipos de clave no hay otra si hay otra clave que no tenga esta tipología por ejemplo 555 o tres veces cinco dígitos o esta que está acá abajo no es una que destina por ende para que más o menos vayan saliendo y no lo estafen cuando le prendan algún tipo de juego estas son las únicas tres aceptables en la plataforma los otros pueden ser que sean de otras plataformas como you play o y que son más largas o de epic game pero estas son las únicas tres aceptables así que ojo ahí antes que compren bueno una vez que ingresa la clave se va a habilitar este botón de siguiente ustedes le dan a siguiente y el juego ya queda en su biblioteca está la biblioteca de acá ustedes lo pueden ver y si tienen muchos juegos como yo bueno lo pueden buscar por ejemplo arma está el juego va a aparecer y ustedes le dan a instalar y comienza a descargar el juego así que bueno súper simple súper rápido como activar un producto en el octubre del 2019 eso ha sido toda gente nos vemos chau chau chau